La vida es mi vida, más el tiempo es tu vida, no es que sea el amor, ya verás felicidad, me trajo a tu vida, cuando no ves la caída, no es que sea el amor, no es que sea el amor, aunque hay una locura, su último esfuerzo no valga la pena, hoy los huevos de vuelos, se caen por la escalera, y mientras barro caminan las nubes se van, pero son los dejenas, la vida es mi vida, de un hotel de carretera, las gotas de lluvia, que guardo en esta paleta, la vida es mi vida, de un hotel de carretera, y mientras barro caminan las nubes se van, y mientras barro caminan las nubes se van, pero son los dejenas, y mientras barro caminan las nubes se van, pero son los dejenas, Gracias por ver el video.